Hola, aquí está Niki Chávez, de regreso en estos foros, Niki. Sí, estoy feliz. Yo también. Felicidades, te felicito mucho por Instagram, pero te felicito por tu primer lugar en ese concurso de baile que lo hiciste espectacular. Y que te dije desde el primer momento que ibas a ganar. Oye, y aparte, qué coincidencia, ¿no? Tú me viste en mi primer show de baile, estuvo conmigo, Kimme. En Pequeños Gigantes. Pequeños Gigantes, era conductora. Y ahora aquí ya estamos juntas, ya gané, por fin un reality. Ya me puedo retirar de los realities. Ya te quitaste esa racha de que no ganaba nada. La 5% ya es ganadora. Exacto. Oye, muy bien, la 5%. Se ríe, se ríe. Maldito Cervoni. A ver, una cosa es ganar y la otra cosa es convivir. Vamos a ver, Niki, vamos a ver, falta mucho que construir. No, porque si un día... Amaría ver esta convivencia de estos dos. Yo quiero que nos vuelvan a encerrar para hacer que Cervoni sea mi líder y hacer todas las estrategias que él diga y luego sacarlo. Darle la puñalada por la espalda y sacarlo. Como hija de Cervoni para estar bien. A ver, un momento, ¿dónde está mi abogado? ¡Ay!